Dios te bendiga, Dios te guarde, te habla el Pastor José Arroyo, Pastor de la Iglesia Nueva Esperanza, que está localizada en la ciudad de Winter Haven, Florida. En este día quiero compartir contigo una serie de versículos bíblicos, los cuales espero que tú recibas en tu corazón y medites en ellos y le pidas al Espíritu Santo que en este día te dé discernimiento del Espíritu para que puedas entender y puedas internalizar lo que en este día, en este video, quiero compartir con cada uno de ustedes, mis hermanos y mis hermanas y amigos y amigas que nos puedan estar viendo por estos medios. Mire, quiero hablar de Lucas capítulo 2, versículo 1 al 7, y quiero leerlo rápidamente para que usted pueda entender el contexto de lo que quiero hablar con ustedes y quiero compartir con ustedes en este día. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 2, versículo 1 al 7, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo sireneo gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Mediten esas últimas palabras de esos versículos bíblicos. No había lugar para ellos en el mesón. Fíjate que uno de los motivos más conmovedores de la Navidad es la imagen del niño Jesús que nace pobre en un pesebre. Y quiero aclarar que no estoy argumentando en este día a través de este video si el Señor nació o no nació en esta fecha de diciembre. Para mí es inmaterial en la fecha en la que nació, ya que yo creo que es importante para nosotros los creyentes del Señor celebrar la vida de Cristo, el nacimiento y su crucifixión y resurrección todos los días de nuestra vida. Todos los días damos gracias a Dios por cada una de las cosas que él hizo para que hoy nosotros fuésemos libres en él. Por lo tanto, todos los días son días de celebración para el cristiano porque celebramos la vida, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando leemos esta historia en la palabra del Señor, pues siempre nos llama la atención y nos conmueve el hecho de que el Señor haya nacido pobre en un pesebre. Fíjate que el verbo, el verbo que estaba con Dios, como nos dice Juan, aleluya, nace pobre en un pesebre. Y precisamente por nacer pobre, no había un lugar para él en aquel mesón. Quizás si hubiese tenido muchos recursos económicos, hubiese aparecido un lugar mejor para él en aquel momento. No importa las razones. El hecho es que no había en aquel momento, no había un lugar para Jesús. Sea cuáles hayan sido las razones, no había un lugar para Jesús. Fíjate que de acuerdo con los criterios del mundo, ni la pareja de peregrinos ni su niño son importantes. Hay otras cosas de mayor valor. Por eso el mundo los relega a un pesebre, es decir, al lugar donde se guarecían los animales de corral. Ahí es donde termina María y José. Y ahí es donde María da a luz a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque fue relegado al lugar donde, bueno, donde estaban y se aguarecían los animales de corral. Fíjate qué historia, ¿no? Por eso nos conmueve, porque cuando leemos todo esto, pues nos hace sentir, aleluya, en algunas ocasiones triste, ver que nuestro Señor llega a la tierra y no tiene un lugar donde Él nacer, que sea digno para Él. Y por eso hoy a veces nosotros nos ponemos a juzgar duramente a quienes le negaron espacio a Jesús en esa historia. Fíjate que cuando nosotros leemos esa historia en la palabra del Señor, pues nosotros duramente juzgamos, ¿no? Aquellas personas en aquel momento específico de la historia que le negaron a Jesús aquel espacio sin darnos cuenta, amados hermanos, que nosotros también hacemos lo mismo y lo hacemos a diario. Nosotros todos los días le negamos un espacio digno a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Gloria sea al Señor. Les negamos espacio de vida, espacio vital al pobre, al necesitado y al enfermo. Nosotros también lo hacemos, hermano. Cuando usted le niega a una persona que tiene necesidad, ayuda pudiéndolo hacer, usted le está negando un espacio al Señor. Cuando usted le da la vuelta y ignora al enfermo, cuando ignora a aquella persona que está necesitada, cuando ignora a aquellos que en este preciso momento, cuando yo estoy grabando este video aquí en mi hogar en la Florida, están pasando por tormentas, aleluya, en las cuales el frío está atormentando gran parte de nuestra nación. Sin embargo, mucha gente está mirando para el otro lado. Quizás hay gente que esté calientita en su hogar y tienen vecinos que no lo están y pudiendo invitarlos, pudiendo ayudarles para que ellos también se sientan cómodos y estén, aleluya, calientes, igual que ellos no lo están haciendo. Están negando a Jesús. Lo están relegando al pesebre. Gloria sea al Señor. Les negamos cariño, amistad y respeto a la madre soltera, a la mujer divorciada, al niño huérfano, a la joven embarazada, al hombre desempleado, al comerciante que está en quiebra. Le negamos nosotros espacio a todas esas cosas y por ende se lo estamos negando a nuestro Señor. Hablaba los otros días con una persona de la iglesia y le decía, mira, el mundo está frío, las familias están frías, la gente ya no se preocupa por los demás. Y le daba como ejemplo lo que vemos nosotros en los hospitales en los Estados Unidos. Cuando usted visita un hospital en los Estados Unidos, un gran número de las personas que se están quedando en el hospital, específicamente un día como hoy, semana ya, llegando al fin de semana de la celebración de la Navidad aquí en los Estados Unidos, usted puede ir a un número de hospitales y usted se va a dar cuenta que van a haber padres y madres, padres y madres que hicieron todo lo que pudieron hacer, fueron responsables con sus hijos, hicieron, trabajaron arduamente, llevaron sus hijos a la escuela, se preocuparon para que sus hijos tuvieran una educación universitaria, hicieron todas esas cosas, gloria sea el Señor. Allí van a haber padres y madres en el hospital hoy día que pueden tener uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y algunos hasta ocho, nueve hijos. Más sin embargo, están en la sala de aquel hospital, están en aquella recámara de aquel hospital sin uno de sus hijos presentes. Piensen eso, porque esa es una realidad que nosotros estamos viviendo hoy en día. Los hijos no interesándose por los padres. Eso es una manera de negar y negarle lugar al Señor. Cada vez que nosotros cometemos un acto de violencia contra nuestro prójimo, rechazando a los demás por razones que son mezquinas, hermano, estamos negando el espacio a Jesús en el mesón. En esta hora, Dios nos invita a que nosotros le demos lugar a Jesús en nuestra vida. Dios nos llama a vivir y a practicar su amor, así como Dios nos ama y nos recibe a pesar de nuestras faltas y pecados. Del mismo modo desea que nosotros recibamos al prójimo con amor en el nombre de Jesús. Mira, hermano, este es una semana, un fin de semana que vuelvo y repito. Sin entrar en la discusión teológica, cultural e histórica de si el Señor nació en esta fecha o no nació. La realidad es que Jesucristo sí nació, Jesucristo sí murió en la cruz del Calvario, Jesucristo sí resucitó y Jesucristo sí está hoy sentado a la diestra del Padre intercediendo por usted e intercediendo por mí. Esa es una realidad que nadie puede cuestionar. La palabra del Señor nos lo dice, los testigos, los cientos y cientos y cientos de testigos que lo escriben en la palabra del Señor, lo describen, aleluya, y sirven y dan testimonio de ello. Nos lo confirman. Jesucristo nació, Jesucristo murió en la cruz del Calvario, Jesucristo, aleluya, resucitó de entre los muertos y Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Bueno, hermano, no le neguemos espacio a Jesús y no lo hagamos usando a veces excusas, porque a nosotros nos gusta justificarnos cuando cometemos acciones que sabemos no están bien. Bueno, quizás mi padre está en el hospital, pero es que él no fue un buen padre. Fue tu padre. La realidad es que el ser tu padre o tu madre, tu padre o tu madre, el requisito no tenía nada que ver con ser buen padre o buena madre o viceversa. El requisito era simplemente ser tu padre o tu madre, traerte al mundo, criarte, sostenerte. Sin duda, muchos padres han cometido errores en la crianza. Sin duda, muchos padres han hecho cosas que pueden ser cuestionadas, pero no dejan de ser tus padres. Hijos no dejan de ser hijos. Y así sucesivamente. Entonces, esta es una época en la que el Señor nos llama a demostrarle al mundo, que realmente nosotros tenemos un espacio para Jesús en nuestro corazón. Y que en el nombre de Jesús nosotros queremos darle un espacio. Aquellos que sabemos están en necesidades, aquellos que nosotros sabemos que hoy no están quizás tan alegres como están algunos en esta época, porque han perdido seres queridos, porque están pasando por situaciones difíciles, porque la vida, aleluya, se les ha complicado y hoy en día están necesitados de oración, más que necesitados quizás de un regalo en este día de Navidad. Entonces, yo te invito, hermano, hermana, amigo y amiga que me estás viendo, a que tú medites, tú pienses y te preguntes si hay en tu corazón, en tu vida, un lugar para Jesús. Y si hay un lugar para Jesús, entonces pregúntate si en ese lugar que tú has permitido que Dios more, resida, trabaje en ti. Si de ese lugar emana el deseo de ayudar a otros que están en necesidad y ser tú las manos, los brazos extendidos. De Jesús aquí en la tierra. En esta época. Que muchos regalan obsequios. Y cosas materiales. El mejor regalo que un creyente le puede dar a un vecino, a un amigo, a un conocido, un familiar. Es hablarle de Cristo. Es decir, le quiero en este día invitarte a que le hagas lugar en tu corazón a Jesús. Permite que él entre. Permite que él haga una transformación en tu vida. Permite que él trabaje en tu ser. Y tú vas a ver lo importante y lo valioso que ha sido hacerle espacio a nuestro Señor en nuestro corazón. Cuando nació, hace ya más de dos mil años atrás, no había espacio para él. Por lo menos no había un espacio digno. Démosle hoy a nuestro Señor un espacio digno en nuestro corazón. Y que el mundo pueda ver por medio de nuestro testimonio que Cristo mora en nuestro corazón, opera en nuestro corazón, obra en nuestro corazón. Y se manifiesta a través de nosotros, haciendo por los demás, aquello que Jesús ha puesto en nuestro corazón a hacer para que ellos puedan tener una mejor vida en este tiempo. Hermano, te invito a que en este fin de semana, ya acercándonos a la semana de la celebración de Navidad. Habla con tu familia, habla con tus padres, habla con tus vecinos, habla con tus hermanos de la iglesia, habla con aquellos que no van a la congregación, que no van a la iglesia, aquellos que están descarriados, aquellos que hoy en día no conocen al Señor. Háblales y háblales de Cristo y pídele que hagan ese espacio en su corazón para Jesús, nuestro Salvador y nuestro Señor. Habrá lugar para el Señor en el mesón. Hermano y hermana, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que en esta semana, en esta celebración de Navidad, puedas tú entender que no se trata de un acta de nacimiento, de una fecha, sino que se trata de una celebración genuina. De alguien a quien celebramos no una vez al año, sino todos los días de nuestra vida, porque vino al mundo, murió en la cruz, resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que la paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes.